Ahora que no podemos, bien, acá no podemos marginar el tema de fondo que es la violencia, pero al lado de esto hemos recibido esta denuncia de la esposa de una persona que hemos visto muy a menudo con Pamela López. La hemos visto recibir flores. Ahora, de ser esto cierto, sería un error de Pamela López, porque ella todavía tiene que sanar muchas heridas. Acaba de terminar una relación tortuosa, compleja, enfermiza, tóxica y está, no está, ni ella, ni Cueva, ni ninguna otra mujer en sus zapatos preparada para empezar una relación. No está preparada. Tendría que sanar, tendría que ir a coaching, tendría que ir a terapia, terapia larga, pero yo no sé por qué justamente esa toxicidad que llevan dentro las hace acercarse al primero que les dice dos palabras bonitas. Hemos hablado con Pamela López, yo le he preguntado sobre este caso y está la respuesta en esta nota. Vamos a verla. Este sería el nuevo galán de Pamela López, sin embargo, no sería soltero, todo lo contrario, tenía una familia hace nueve años y lo peor de todo es que a la mujer, quien últimamente la veíamos en diversas salidas. Si estás rehaciendo tu vida sentimental, te hemos visto acompañada de algunos amigos, ¿son solo amigos? Sí, son solo amigos, no, todavía no tendría que pasar para poder rehacer mi vida hoy. Así negaba cualquier tipo de relación con este patita que responde al nombre de Luis Fernando Rodríguez, pero las imágenes hablan más que mil palabras y es así como la vimos la madrugada del viernes 16 de agosto toneando en una discoteca Miraflorina, hablando bien cerquita con el barbón. Chocaban frentita, frentita y para hablar rozaban boquita con boquita y ese bailecito con la mano casi casi debajo de la cintura nos olía que había gato encerrado. Bueno, le dimos el beneficio de la duda, pero al día siguiente nuevamente fueron a juerguear a la casa de Doña Peta y a la hora de la salida ambos subieron a este taxi negro y ambos en la parte trasera, mientras que la amiga Alcahuete se fue adelante. Hicieron una parada técnica para meterse su sanguchón. Se quedaron un rato mientras loreaban, el baja del taxi, vuelve a subir y arrancan a un edificio en Surquillo y a los minutos sale la conductora del taxi, pero ni a Pamela, ni a Luis Fernando, ni a la Chupe se les vio salir. Ah, ahora vamos entendiendo quién posiblemente le empezó a enviar regalos desde el 22 de julio aproximadamente y hasta hace poquito no más, el 9 de agosto publicaba otro regalo de tulipanes donde le decían que los príncipes sí existían. Ya pues. O sea, hasta ahí todo bien, quizás Pamela López estaba dando una oportunidad en el amor, pero quién es este disque galán llamado Luis Fernando Rodríguez Córdoba, al parecer es un empresario que se dedica a la venta de terrenos. Pero eso no queda ahí, no, no, no. Luis Fernando, según lo que conversamos con la afectada, la víctima, Narda Velarde, es su pareja hace nueve años. Están juntos desde el 2015, como se ven estas fotografías en sus redes sociales. Y en el 2017 nació la hija que tienen. Ella siempre muestra sus viajes, incluso orgullosa lo llamaba mi príncipe azul. Ha venido a verme mi príncipe azul. Vamos a ver en mi carruaje. ¿Dónde está? Me lo veo. ¡Lo encontré! Y hasta el 22 de junio, por el cumple de Narda, ambos viajaron a Colombia, tal como se ve en esta foto que la misma Narda nos envió. Una pareja que parecía no tener problemas, incluso se les puede ver en mayo, en el cumpleaños de él bailando, celebrando, disfrutando como dos enamorados. Y es que habría entrado, pero a callar. Sí, la Pamela López. Nuestras fuentes de ceviche nos dicen que ambas se conocieron en mayo, en el cumple de Doña Peta, por una amiga en común, la ex de Coyote, la Lorena. Y en una Narda la invitó a su cumple el pasado 20 de junio, donde se las ve posando juntas como grandes amigas. Y ahí también sale el suso dicho, como toda una pareja comprometida. Y luego fueron al quinceañero de la hija de Lorena, la ex del Coyote. ¿Recuerdan estas imágenes? Ahí se les vio zapateando, corriendo canciones mismas. Y quien estaba ahí en el medio, frente a frente de Pamela, en la misma mesa, el Luis Fernando, quien se le iba de rato en rato el ojo con la López. Y para colmo, al día siguiente, se fueron juntis a Barranco Bar, cantando me liberé. Mejor hubiese encantado. Hipocresía. Y como todos ya sabíamos de la separación de Pamela con Cueva, quien la habría invitado a pasar unos días en Máncora y en Tumes para olvidarse del Cueva, la Narda Velarde, que hizo entrar a su vida, a quien aparentemente iba a ser su serrucho. Porque hasta posaban en la mesa todos juntos y en el medio estaba el Luis Fernando, bien frescos como lechuga. Pero sigan con la canchita porque todavía el culebrón continúa. Y es que hace solo unos días, Narda Velarde se comunicó con nosotros después, dice, de una lluvia de mensajes que le empezaron a llegar sobre el vínculo de Pamela y su pareja Luis Fernando. Hola, me están llegando este tipo de mensajes. ¿Sabes algo? Pasa que estoy distanciada con él hace dos semanas y está actuando raro. ¿Cómo sabemos que ustedes son pareja? Es el padre de mi hija y vivimos juntos. Colombia, 22 de junio. Hicimos una videollamada y ahí nos dio más detalles de su romance y de Pamela López. ¿Y hace cuánto tiempo que ustedes están mal, se podría decir? Desde el 26 de julio. El viernes que salieron las imágenes, ¿tú no estabas? No, sí, pero, o sea, yo no fui. No, es que yo tengo cosas que hacer, entonces no, no, no saco mucho en Lima. El viernes para sábado, ¿volviste a salir con él, con ellos? No, yo ya estaba acá en Lima. Ah, ya, ¿por qué no? En Pidra, perdón, en Pidra. ¿Pero sí sabes que ellos volvieron a salir al otro día o no sabes? No, no sé. No te dijo que habían salido. Y ni bien le mostramos la foto donde Luis Fernando está agarrándole la cintura a Pamela, Narda lo reconoció poniéndose nervioso y colgando la llamada. Sí, sí, sí. ¿Y esta ropa la sacas? Sí, sí, sí. Él la tiene agarrada en la cintura, están posando como si fuesen, pues, pareja, ¿no? Sí, sí. Voy a tratar de ser llamada, en verdad, muy fuerte esto. Me parece muy fuerte, demasiado. De inmediato nos comunicamos con Pamela López y ella se defendió así. Magali, buen día. A la señora la conocí por Lorena, la esposa del coyote, pero la traté muy poco y al señor que menciona, lo conocí y hemos afianzado un vínculo de amistad con él y mi grupo de amigas en un viaje familiar donde pude ver que ellos mantenían únicamente una relación de buenos padres tal como él nos indicó y ella a su vez también nos confirmó que son solteros y cada uno hace su vida individual. Prueba de ello que cuando la conocí me comentó cosas muy íntimas de ella que por respeto no deseo exponerla. Es una conocida y en cambio con Liz Fernando sí afianzó un vínculo, ya pues, a otro perro con ese hueso, pero bueno, moraleja, no dejen entrar a su círculo cercano a ninguna Pamela. ¡Ups!